Como vemos en estas imágenes, la Policía de Fronteras está trabajando a toda máquina con la comunidad de La Peña en Burica, en la zona sur de nuestro país. Aprovechando la época, están arreglando los caminos y puentes de esta comunidad, con el fin de que los estudiantes tengan mayores facilidades para ir a los centros educativos cuando se reinicien las lecciones en el mes de febrero. Comunidad y Policía de Fronteras está unida colocando nuevas alcantarillas, mejorando el camino y los puentes en una de las zonas más alejadas del país. También estas mejoras servirán para que los efectivos de la Policía de Fronteras realicen mejores patrullajes por esta zona.